El juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías concedió la libertad por vencimiento de términos a Humberto Manuel Olivella Pineda, padre de la bebé que murió por inhalación de gases dentro de un carro en un motel de Valledupar en hechos ocurridos en enero del 2023. El sonado caso ocurrió el primero de enero del año 2023 en un motel ubicado en la carrera 7 número 4303 del barrio 12 de octubre de Valledupar, en donde los padres de la bebé al parecer sostenían un encuentro. La bebé, según las investigaciones, murió dentro de un vehículo tras inhalar monóxido de carbono donde la dejaron sus padres. Humberto Manuel Olivella Pineda fue enviado a la cárcel por el presunto delito de secuestro, homicidio y acceso carnal. Como lo dije en las audiencias preliminares, la defensa está presto a colaborar a la Administración de Justicia para que se sepa la verdad real de qué ocurrió, cómo ocurrieron esos hechos. Y no solamente para bien de mi representado, para bien de la Administración de Justicia, para que no solamente Valledupar, sino el país y fuera del país, porque esto fue un hecho de connotación internacional, sepan la verdad, cómo ocurrieron los hechos. Y hemos estado prestos, tan prestos que tardó la defensa aproximadamente un mes después de ocurrir los hechos para presentar a mi representado voluntariamente y con algunos elementos materiales y probatorios que fueron desestimados en su oportunidad por el fiscal. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de Buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí, de Villares Siglos, ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.